Ahora sí ya se están pasando de veras, ¿por qué se esmeran en quitarme lo que más quiero? ¡Qué daño les he hecho! Como ya saben, en los últimos días se ha manejado durísimo el rumor de que el Porto quiere robarme a mi Marche, querido. Y seguro después de haberlo visto atacar contra León, ¡con más razón! ¿Por qué no se llevan a Memozoa? Ese güey anda buscando aquí, ¿por qué no? ¡Guakelur! 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 ¡Madrid sentadote en la banca! ¡Pero por favor! ¡A mi Marche no! ¡Deja de chillarme, diga güey, Lani, que fue tan bueno el güey! ¡Lo único que tiene es suerte! Total, ¿de qué te preocupas? ¡Ahí tienes a Oscar Jiménez, que no! ¡Ahí tienes a Oscar Jiménez, que no!